Chikik, 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 chikik Esto es para toda la peba que se pone nerviosa Ella es peligrosa con la curva negrosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, te pone bien loca Cuando a ti te toca Toda la santa en ese buco es techo pa' chocar Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho paquete, mucho flow Solo matamos en ese Teki, 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 teki Teki, 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 teki Como ve, dame una